Música Un ramo de flores que ayer te mandé Uno, dos, tres versos donde mi amor te declaré Lo que te escribí fue de mi corazón Yo no era poeta pero por ti lo descubrí Todavía no sé cómo me atreví Me ha quedado impresionado desde aquel día en que te vi No sé cómo le haré pero lo conseguiré Desde a mí otro amor porque de ti me enamoré Solo sé que algún día tú tendrás que terminar Me enamoré Llenarás de alegría el resto de mi vida Lo conseguiré Sueño con abrazarte Solo déjame amarte y te haré feliz Y cuando estés conmigo nunca voy a dejarte Te lo cumpliré Música Todavía no sé cómo me atreví Me ha quedado impresionado desde aquel día en que te vi No sé cómo le haré pero lo conseguiré Desde a mí otro amor porque de ti me enamoré Solo sé que algún día tú tendrás que ser mía Me enamoré Llenarás de alegría el resto de mi vida Lo conseguiré Sueño con abrazarte Solo déjame amarte y te haré feliz Y cuando estés conmigo nunca voy a dejarte Te lo cumpliré Música 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 Música